El presidente ha escrito en su libro que yo estoy aquí porque la oligarquía me abuso. La verdad es que no sé dónde estaba la oligarquía cuando llegué a la Ciudad de México, vivía en un cuarto de lámina. Ni siquiera tenía la posibilidad de salir adelante. La verdad estoy aquí por mi mérito personal. El que diga que yo soy una ladina, racista, clasista, pues bueno, qué bueno que le quiera claro que no soy ni corrupta ni vienta, eso me da gusto, pero los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste con la señora Sheinbaum. La señora Sheinbaum significa claudicar. Claudia es claudicar, vencerse, doblarse, seguir con la misma estrategia de seguridad, con la misma estrategia de salud y nosotros significamos luchar, esforzarnos, dar oportunidades, emprender, ayudarle a la gente a salir adelante. Nosotros creemos que son importantes los programas sociales, pero también es importante generar empleos. También es importante que la gente esté bien, que la gente se supere, que la gente tenga oportunidades para salir adelante. Yo estoy convencida que la gente puede salir de la pobreza. Estoy convencida. Me queda claro que lo que necesitamos es emparejar el piso para que la gente lo haga. Dar certeza jurídica a las inversiones para que se generen los empleos. Hoy México podría despegar a una velocidad impresionante con el New Yorkshire y la estamos desperdiciando en el odio, en la división, en la falta de certeza jurídica, en la falta de energía limpia, en la falta de infraestructura, de puertos, aeropuertos, carreteras, trenes para el desarrollo económico de nuestro país. Nos hace falta más capital humano. Necesitamos impulsar más carreras STEM para estar a la altura de países como Singapur, por ejemplo, que lograron un cambio impresionante en muy pocos años. Entonces, pues yo lo que les quiero pedir es que corran la voz. A lo mejor ustedes están acá en Madrid, pero sí pueden animar a su familia a hacer sus chats, a hacer sus redes de Xochitlóver, a convencer a sus amigos, a participar en las redes sociales. Ellos le meten todos los días ocho millones de pesos para atacarnos, es lo que estiman los estrategas. Yo no tengo esa cantidad para pagar bots, pero los tengo a ustedes. Los tengo a ustedes para que se vuelvan mis seguidores, para que estén en las redes sociales, para que compartan el contenido. Tenemos contenidos que tienen muchos millones de vistas sin pagar un peso. Gracias a que ustedes nos siguen, gracias a que ustedes comparten, gracias a que ustedes son parte de esta propuesta y pues me encanta que estén aquí en un domingo en la tarde en Madrid. Que bueno, no sé si vayan a ver el Super Bowl, pero si hubiera sido hasta ahora seguro, no sé si hubieran podido llegar. Pero pues la verdad es que ahora me gustaría darles la palabra para poderle responder a algunas preguntas y inquietudes que tengan ustedes. Muchas gracias.